Este curso de programación de algoritmos, impulsa en el estudiante la adquisición de competencias para la implementación de soluciones tecnológicas e infraestructuras de TI, analizando, diseñando, desarrollando e implementando sistemas a partir de especificaciones y modelos de software utilizando estándares de documentación y programación. El lenguaje de programación impartido es Java, de código abierto, actual y masificado en muchos sistemas de tecnología. Los temas que estudiaremos son cinco. Primero, clases y objetos en Java. Segundo, gestión de excepciones en Java. Tercero, archivos, flujos y serialización de objetos. Cuarto, algoritmos recursivos. Y, quinto, algoritmos sobre arreglos. Buscando lograr el resultado de aprendizaje. Entender y aplicar los conceptos de programación orientada a objetos, herencia y polimorfismo, en el desarrollo de programas en el lenguaje Java. Continuamos en esta ocasión con el tema, una introducción a las clases y objetos en Java, y, herencia. Con la presente agenda, que es herencia, tipos de herencia, jerarquía de la herencia, niveles de acceso, uso de la palabra clave, super, y finalmente, el llamado a, constructores, en una jerarquía de herencia. Para iniciar, definamos qué es la herencia. La herencia en Java, es la forma de reutilizar software, creando nuevas clases a partir de otras, mejorando las capacidades, de forma tal que, se especialice, o, extienda la funcionalidad de clases, existentes. Se optimice la cantidad de, código, permita, un diseño jerárquico de clases, y, finalmente, oculte la información, logrando así, el encapsulamiento de datos. De esta forma, la herencia, cumple con la relación entre clases, es, un, por ejemplo, los docentes, son, personal, UTP, L, y, los de, servicio, igual, o, por ejemplo, los investigadores, son, docentes, y de igual forma, son, personal, UTP, L. En esta figura, se ilustra, gráficamente, la definición de herencia indirecta, la, que consiste, en heredar de una clase hija, un nivel más arriba, de la clase padre inmediatamente superior, es decir, las subclases, invitados, e, investigadores, heredan indirectamente, de la clase padre, personal, UTP, L, y siempre, cumpliendo con la relación, es, un. La herencia, es posible, gracias al diseño jerárquico de clases, es, donde existen clases padre, o, también llamadas, super, clases, y, clases hijas, o, también llamadas, subclases, y claro, debido al diseño jerárquico, existen subclases, que pueden ser a la vez, super, clases. A continuación, se ejemplifica esto. En esta figura, se puede verificar, que las clases, C, 2, y, C, 3, son tanto, super, y, subclases, son, super, clases, al respecto de, C, 4, C, 5, C, 6, y, C, 7, y son subclases, al respecto de, C, 1, esto, gracias al diseño jerárquico de la herencia. Los miembros protegidos, en una jerarquía de herencia, tienen un nivel de acceso intermedio, entre público, y, privado. Lo protegido de super clases, y, subclases, se pueden usar, con las palabras reservadas, TIS, y, super, pero solo dentro de un mismo, paquete. Los niveles de acceso, público, y, protegido, se heredan desde las, super clases, hacia las, subclases. En este gráfico, los atributos de la clase, empleado, nombre, cédula, y salario, son heredados, hacia las clases hijas, director, y, operario. Y, el atributo, fecha de nacimiento, de la clase, empleado, no es heredado hacia sus clases hijas, porque, tiene un nivel de acceso, privado. Si, dentro de una clase hija, se desea invocar, a los miembros, públicos, o, protegidos, de su clase padre, debe usar la palabra reservada, super. Así, como se muestra en la figura, donde la clase hija, operario, invoca el método, calcular salario, pero de su clase padre, empleado. Caso contrario, si lo que desea usar, son, los miembros de la clase actual, usted, solo debe invocarlos, con la palabra reservada, TIS. Cuando una clase hija, hereda de una clase padre, los constructores, también se heredan, o, más apropiadamente dicho, se invocan. Los constructores se invocan, por defecto, o también pueden ser invocados, explícitamente, con la palabra clave, super. En la figura, podemos observar, que, la subclase, director, invoca de forma explícita, al constructor con tres parámetros, de su clase padre, empleado. Y, luego define dos constructores sobrecargados, uno vacío, y otro, con dos parámetros. Si la superclase, se deriva de otra clase, el constructor de la superclase, invoca primero, al constructor de la siguiente clase, que se encuentre, a un nivel más arriba. Ejemplo. En la figura, la subclase, director, A, invoca jerárquicamente, sus constructores, desde el primer nivel. Estos son, primero, el constructor, de la, superclase, empleado. Segundo, el constructor, de la, superclase, director. Y, finalmente, se invoca su propio constructor, el de la clase, director, A. En la jerarquía de invocación, de constructores, el último constructor que se invoca, es el constructor de la clase, object. Esto, porque, la clase, object, es la clase padre, de todas las clases, del, API, de Java. El código restante del constructor, de la clase actual, es lo, último, en ejecutarse. Ahora, para aplicar lo anterior, desarrollemos este primer caso de estudio. Si desea, ponga en pausa el video, y lea muy bien, el problema propuesto. Una excelente estrategia, para analizar un problema, y extraer, las posibles clases, atributos, métodos, y requerimientos, es, hacer marcas de, resalto de los nombres de clases, subrayado de los atributos y métodos, y otras marcas, en los requerimientos. Con estas marcas en el texto de su problema, es más sencillo construir el diagrama de jerarquía de herencia, UML. En la figura, se puede apreciar, que, empleado, es la clase padre, y las subclases, que heredan de empleado, son, gerente y operario. Los atributos de, empleado, son, nombres, y, sueldo. Estos atributos, se heredan a las subclases, gerente y operario. Por otra parte, los atributos únicos, de gerente, son, departamento, y, secretaria. Mientras que, el único atributo de operario, es, horas laboradas. Detalle del caso de estudio 1. La clase padre, o superclase, es, empleado. Las clases hijas, o subclase, son, gerente, y, operario. Gerente y operario, podrán acceder a los atributos públicos, marcados con el signo de, más. Este atributo, es, nombres, de la superclase, empleado. Y así, a todo atributo y método, público y protegido, pero que estén, dentro de clases, de un mismo paquete. En la codificación, cada clase, se define con las palabras claves, public, class, gerente y operario, no las tienen. Ya que, las tres clases, están escritas dentro de un mismo archivo .java. Y, para heredar una clase, se usa extends, seguido del nombre, de la superclase, de la que hereda. Aquí podemos observar, la solución completa. Puede pausar el video, para analizar las definiciones de cada clase, así como, la clase de prueba, empleado, gerente y operario. En la cual, se instancia, las clases, gerente y operario, invocando sus constructores con parámetros, y, se visualizan los resultados. Segundo caso de estudio. Pause el video, para hacer una lectura reflexiva y analítica, con las marcas respectivas, para clases, atributos, métodos, y requerimientos. Una vez realizado el análisis, usted pudo marcar las clases, atributos, métodos, y requerimientos del problema. De esta forma, el siguiente paso es, la elaboración del modelado, UML. Como se puede apreciar en pantalla, el análisis del problema, y las marcas de los miembros de cada clase, nos permitió generar el modelado, UML. En donde, la clase padre es, trabajo, con sus atributos, y métodos respectivos. Las clases hijas son, reparación mecánica, reparación de chapas y pintura, y, revisión. De igual forma, cada una, con sus respectivos atributos, y métodos. Aquí podemos apreciar, el código de la clase padre, trabajo. En donde sus atributos son, descripción, número de horas, estado, costo de trabajo, y plazo. Esta clase padre, tiene dos constructores sobrecargados, para la inicialización, de los atributos de su clase. También posee, los dos métodos, aumentar horas, y calcular costo, que permiten, codificar los requerimientos solicitados, en la descripción del problema. Aquí podemos apreciar, el código de la clase hija, reparación mecánica. En donde, su atributo es, precio del material. Esta clase hija, tiene tres constructores sobrecargados, para la inicialización, de los atributos de la clase padre, y los propios. También posee, los dos métodos, calcular costo, y aumentar precio del material, que permiten, codificar los requerimientos solicitados, en la descripción del problema. La tercera clase de la solución es, reparación de chapas y pintura. En donde, su atributo es, precio del material. Esta clase hija, tiene tres constructores sobrecargados, para la inicialización, de los atributos de la clase padre, y los propios. También posee, los dos métodos, calcular costo del trabajo, y aumentar precio del material, que permiten, codificar los requerimientos solicitados, en la descripción del problema. Y, finalmente las dos últimas clases, son, revisión, y, la clase de prueba. Esta última clase, permite probar la funcionalidad de las tres clases anteriores, tal como se puede visualizar, en el código. En esta última presentación, evidenciamos los resultados que genera, esta última clase de prueba, en donde, se instancia la clase, reparación mecánica, con el fin de probar su funcionalidad, y evidenciar sus resultados.